Sean todos bienvenidos a la Casa del Señor. Hermanos, se ponen de pie para recibir al Padre Luis González y a los servidores de liturgia. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor todo aquel que atesora en su alma. La bendita Palabra de Dios da comienzo a una vida más justa y luego contagia a otros su amor. Da comienzo a una vida más justa y luego contagia a otros su amor. Bienvenidos hermanos en Cristo a escuchar la Palabra de Dios. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Da tu mano a los otros hermanos y con ellos ve tú a caminar. En misión entre el mundo y los hombres, sembrando justicia, el amor y la paz. La ilusión entre el mundo y los hombres, sembrando justicia, el amor y la paz. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Salva a tu siervo que confíe en ti. Pida de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Tenemos la siguiente intención. Petición de bendiciones para Carmen Josefina Quirós. También por la salud del niño Gabriel. También por la salud del señor Álvaro Monfredo Castillo y Yolanda Palacios de González. Bienvenidos hermanos en este caminar. Vamos a decir juntos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre, Jesucristo, el Señor, esté con cada uno de ustedes. Con tu Espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y no chévere la vida eterna. Amén. 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 Señora, ten piedad de nosotros. Señora, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. gloria, gloria, gloria al Señor gloria en el cielo, gloria en la tierra te alabamos Señor te bendecimos te adoramos oh Padre Dios y Rey celestial gloria, gloria, gloria al Señor gloria en el cielo, gloria en la tierra eres Cordero de Dios Hijo del Padre Tú nos perdonas y salvas nos ofreces tu amor gloria, gloria, gloria al Señor gloria en el cielo, gloria en la tierra gloria, gloria en la tierra gloria, 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 gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Oremos Oh Dios que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo Inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos Y la esperanza en tus promesas Para que en medio de las vicisitudes del mundo Nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo reina En la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Amén Se sientan por favor, daremos inicio a la liturgia de la palabra Este texto tomado del libro de Josué Nos trae el hecho de la alianza celebrada en Siquem Escuchemos con atención Lectura del libro de Josué En aquellos días Josué convocó a Siquem a todas las tribus de Israel Y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas Cuando todos estuvieron en presencia del Señor Josué le dijo al pueblo Si no les agrada servir al Señor Digan aquí y ahora ¿A quién quieren servir? ¿A los dioses a los que sirvieron sus antepasados Al otro lado del río Éufrates ¿O a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mi toca, mi familia y yo serviremos al Señor El pueblo respondió Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses Porque el Señor es nuestro Dios Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto El que hizo ante nosotros grandes prodigios Nos protegió por todo el camino que recorrimos Y en los pueblos por donde pasamos Así pues, también nosotros serviremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor cuida del justo Y con el Salmo 33 Aclamaremos junto al coro respondiendo Haz la prueba y verás Que bueno es el Señor Cantemos todos Haz la prueba y verás Que bueno es el Señor Bendeciré al Señor a todas horas No cesará mi boca de alabarlo Yo me siento orgulloso del Señor Que se alegre su pueblo al escucharlo Haz la prueba y verás Que bueno es el Señor Los ojos del Señor Los ojos del Señor cuidan al justo Y a su clamor Están atentos sus oídos Contra el malvado En cambio Está el Señor Para borrar de la tierra Su recuerdo Haz la prueba y verás Que bueno es el Señor Escucha el Señor Escucha al hombre justo Y lo libra de todas sus congojas El Señor no está lejos de sus fieles Y levanta a las almas abatidas Haz la prueba y verás Haz la prueba y verás Que bueno es el Señor Muchas tribulaciones para el justo Pero de todas ellas Dios lo libra Por los huesos del justo Vela a Dios Sin dejar que ninguno Se le quiebre Salva el Señor La vida de sus siervos No morirán Quienes en él esperan Haz la prueba y verás Que bueno es el Señor Según Pablo El amor entre nosotros Expresa la relación íntima de Cristo Y de su iglesia Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos Respétense unos a otros Por reverencia a Cristo Que las mujeres respeten a sus maridos Como si se tratara del Señor Porque el marido es cabeza de la mujer Como Cristo es la cabeza y salvador De la iglesia Que es su cuerpo Por tanto Así como la iglesia es dócil a Cristo Así también las mujeres Sean dóciles a sus maridos en todo Maridos Amen a sus esposas Como Cristo amó a su iglesia Y se entregó por ella Para santificarla Purificándola con el agua Y la palabra Y la palabra Pues él quería presentársela a sí misma Toda resplandeciente Sin mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino santa e inmaculada Así los maridos deben amar a sus esposas Como cuerpos suyos El que ama a su esposa Se ama a sí mismo Pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo Sino que le alimenta y da calor Como Cristo Hace con la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo Por eso abandonará el hombre A su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán los dos una sola cosa Este es un gran misterio Y yo lo refiero a Cristo Y a la iglesia Palabra de Dios Te alabamos Señor Jesús reprende a sus discípulos Y a los que no aceptaron a Jesús O no creyeron en él Se retiraron Hermanos Se ponen de pie Para escuchar el santo evangelio Y acompañar al coro Con el canto del aleluya Tus palabras Señor Son espíritu y vida Tú tienes palabras de vida eterna Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del santo evangelio Según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida Al oír sus palabras Muchos discípulos de Jesús dijeron Este modo de hablar es intolerable ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos Murmuraban les dijo Esto los escandaliza ¿Qué sería si vieran al hijo El hombre subir a donde estaba antes? El espíritu es quien da la vida La carne para nada aprovecha Las palabras que les he dicho Son espíritu y vida Y a pesar de esto Algunos de ustedes no creen En efecto Jesús sabía desde el principio Quienes no creían Y quien lo habría de traicionar Después añadió Por eso les he dicho Que nadie puede venir a mí Si el Padre no se lo concede Desde entonces Muchos de sus discípulos Se echaron para atrás Ya no querían andar con él Entonces Jesús Les dijo a los doce ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna Y nosotros creemos y sabemos Que tú eres el Santo de Dios Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Pueden sentarse Hermanos Señoras y hermanas El día de hoy El Señor nos invita A hacer una opción de vida Una opción de vida ¿Qué incluye? Bueno Si es una opción de vida Tiene que ir En este caso Dinamizada Por esos mandamientos Esa vida sacramental Y esa opción de vida Implica también Decir Sí Creo Firmemente Cuando hagamos El momento de Proclamar la fe Que digamos realmente De pensamiento De corazón Y de acción Creo firmemente En Dios Padre En Jesucristo En el Espíritu Santo Hoy La primera lectura Nos hace ver A Josué Vayan Nosotros iremos Con el Señor Le serviremos A Él Hermanos y hermanas Pareciera ser Que esto se repite En nuestra historia Y sucede Constantemente ¿Será Que la Iglesia Es la verdadera Iglesia? ¿Será Que lo que anuncia Es verdadero? Las interrogantes Día con día Hora tras hora Hecho tras hecho Y se nos pasa Por la mente Regularmente Nadie se escapa De esto Nadie se escapa De esto Es el verdadero Dios Jesucristo Es verdadero Hijo de Dios Y no digamos La experiencia Del Espíritu Santo Anima A nuestro Espíritu Vale la pena Como decía Reflexionar Y proclamar Nuestra fe Con firmeza Lo hace ver El Salmo 33 En su tercer domingo Haz la prueba Verás que bueno Es el Señor En que medida Los dos domingos Anteriores Hemos verificado En nuestra semana Y hacemos la prueba De lo que el Señor Nos ha proclamado Y una manera práctica Con sus diferencias En las épocas Es lo que nos dice La segunda lectura Una manera visible De verlo De hacerlo De vivirlo La experiencia De la iglesia La esposa Del cordero La iglesia La esposa Del cordero Reflejada Primero En la experiencia De los apóstoles Y a partir De esa experiencia De la iglesia Como tal Nosotros somos Parte De esa experiencia De iglesia Y por eso Reflejado En esta experiencia De iglesia Esposa de Cristo También se ve La experiencia De hombre y mujer Que desde el principio Desde Génesis Primero Capítulo primero Nos lo hace ver El Señor El hombre Dejará A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los de dos Serán una sola carne Lo que Dios Ha unido No lo separe El hombre Y ante ello El Señor Nos hace ver A través de Pablo Según El momento histórico Que ha vivido La experiencia De decir Bueno Esposas Vean La experiencia De sus maridos Como cabeza De ustedes Como Cristo Es cabeza Del Salvador Como Cristo Es cabeza De su iglesia Maridos Amen a sus esposas Como Cristo Ama su iglesia Una de las situaciones Que se ve Dentro de esta lectura En el día En el día de hoy Es Y vemos nosotros La diferencia Muchas mujeres Son cabezas De su familia Muchas mujeres En el hoy Por las circunstancias Que suceden También habrá Otras circunstancias Como decir Bueno es que Si no La mujer No toma La batuta De la familia Se viene abajo Por las características De personalidad Del hombre Puede ser Pero sea Sea como fuera Sea cual sea La situación Hombre y mujer Tienen que tener En cuenta La experiencia De Cristo En sus vidas Sea cual fuere Cómo está Compuesta La familia Y en ninguna Parte De esta lectura Está Hombres Maltraten A la mujer Mujer Maltraten Al hombre Otras situaciones En este sentido Si no Todo va En la consonancia Para decir Que hay amor Y si hay amor Que haya Todo lo En este caso Todas las Experiencias Que pueden ayudar A conformar Una familia Firme En la fe Y la esperanza Y la caridad Una familia Unida En el amor De Cristo Eso es lo que Se espera Que se viva Y es el ideal En este caso Y que Pablo Lo hace ver En ese momento Histórico Y que hoy Podríamos ver Las diferencias Pero lo importante Es ver En qué medida Sea la circunstancia Que se viva hoy Hermanos y hermanas Lo importante Es buscar La unidad Lo importante Es también En este caso Que hombre Y mujer Tengan esas Características De respeto De amor De convivencia Y sobre todo Una mirada Fundamental En los hijos Porque muchas veces Si se lo triste Yo veo Mi conveniencia Él ve su conveniencia No es compatible Bueno Entonces Cada quien Por su lugar Y los hijos Así Y ahora Nosotros Miren Es que Los dos Tienen que ver La mirada De ese fruto Del amor Para poder Determinar Y en ese sentido De optar Por la vida Y si nosotros Decimos Si Creo en Dios Padre Hijo Espíritu Santo Pues que se ve En la práctica Sobre todo En el ente Fundamental Que vemos En la segunda Lectura La familia La familia Dentro de esa unidad Y que refleja La unidad De la familia Hombre y mujer También se refleja Dentro de la experiencia De la iglesia Con Cristo La familia Como Miren Familia Doméstica Iglesia Doméstica Como esa alianza Con Cristo También La lectura Del Evangelio Nos marca La experiencia Nuevamente De San Juan Y es que Es muy fácil Hermanos Hermanas Si nosotros Decimos Creo en Dios Padre Hijo Espíritu Santo La familia Será el ente Fundamental De esta sociedad Dentro de mi Caminar Como persona Y familia ¿Cómo vamos A sostenerla? ¿Cómo la vamos A fortalecer? ¿Cómo vamos También en este caso A vivificarla Fundamentalmente En los valores Del reino? A través De lo que No es De la palabra Mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida Las murmuraciones Aparecen Constantemente En el caminar De Jesús Y no digamos Dentro de los apóstoles No decían Que creen En mí No afirmaban Ustedes Que yo soy El Hijo De Dios Pues ahora Hay que verlo En la práctica También Ustedes Me quieren Abandonar Interrogando Jesús A los apóstoles A través De ello Invitados También A afirmar Con firmeza Hermanos Y hermanas Lo que Pedro Afirma Tú tienes Palabras De vida Eterna Y nosotros Creemos Y sabemos Que tú eres El santo De Dios Que estos Tres momentos Que hemos Reflexionado Nos ayuden Hermanos Y hermanas Afirmar Con firmeza Lo que El Señor Nos invita A realizar En la vida Práctica Especialmente En la familia Muchas veces No nos damos Cuenta De lo que Hacemos En este Caminar Estamos Hoy estaba Platicando Con varios Padres De familia Así Pláticas Y después Pláticas Individuales Y dentro De las Pláticas Salió La palabra Violencia Yo le digo Al Señor Le digo Mire No se da Cuenta Usted Que usted Está promoviendo No sólo La violencia Sino está Promoviendo Un terreno Factible Para que Sus hijos Bueno Vivan Estos grupos De desacato De la ley Que viva Eso Que Que sean Como está Cultivando Usted Futuros Delincuentes Al final De cuentas Dese Cuenta De lo que Está sucediendo Miren A veces No nos Damos Cuenta De lo que Sucede Y es Y es Lo que Tenemos Que Tenemos que Estar Como Alerta Sin Un momento Determinado Después De decir No Mi actitud Tiene que ser Diferente Tengo que Transformarla Posiblemente Estoy Repitiendo La historia Que viví Pero Muchas veces Decimos Nosotros Yo no Quiero Vivir Esto En mi Familia Pero No Nos Acordamos En la Vida Práctica Pues Rectifica El Camino Busca Ayuda Busca Ayuda También Espiritual Pero Lo importante Será Que a través De esa Experiencia No Mines Poco A poco El Amor Que Surgió Un Día Entre Hombre Y Mujer En ese Noviazgo Y Que Llegó En un Momento Determinado A la Experiencia Del Matrimonio No Mines Ese Amor No Mines Esa Unidad No Mines En este Caso También La Experiencia De Tus Hijos Hacia Ustedes Y Ustedes Hacia Sus Hijos En este Caso Porque Al Final La Consecuencia De La Sociedad Se Vive Hoy En Carne Propia En Hermanos Y Hermanas Que A Través De Esta Experiencia Podamos Afirmar Con Firmeza Esta Experiencia Y También No Digamos A Través De La Experiencia De Sañez Y Esta Juventud A Través De Su Crecimiento En La Familia Que Lo Vivan También Con Alegría Con Gozo Vamos A Ponernos De Pie Hermanos Y Así Como Nos Motivaba Las Lecturas De Este Día Especialmente La Primera Lectura Afirmemos Diciendo Juntos Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Gracia El Espíritu Santo Nació De Santa María Vir Padeció Bajo Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Sepultado Descendió A los Infiernos Y Al Tercer Día Resucitó Entre Los Muertos Subió A los Cielos Y Estaba Sentado A la Derecha Dios Padre Todopoderoso Desde Ahí Venía A Juzgar A Vivos Y Muertos Creo En El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Eterna Amén Jesús Ha Venido Para Curar Las Enfermedades Y Las Tristezas De La Humanidad Sintiéndonos Solidarios De Los Anhelos De Nuestro Mundo Presentemos Al Padre Nuestra Oración Diciendo Escúchanos Padre Para Que Entre Los Hombres Crezca El Amor Y La Solidaridad Oremos Escúchanos Padre Para Que El Señor Libere Al Mundo De La Guerra Y Del Hambre Oremos Escúchanos Padre Para Que Los Países Ricos Dejen Su Egoísmo Y Respondan A La Llamada De Los Pobres Oremos Escúchanos Padre Para Que Entre Nosotros Sufren La Pobreza La Enfermedad Y La Soledad Reciban La Ayuda De Los Hermanos Oremos Escúchanos Padre Para Que Los Enfermos Incurables Y Los Que Sienten Cercana A La Muerte Puedan Experimentar La Paz Del Señor Y La Compañía De Sus Familiares Y Amigos Oremos Escúchanos Padre Para Que Los Médicos Enfermeras Y Todos Que Se Dedican Al Cuido De Los Enfermos Sepan Transmitir Ánimo Y Esperanza Oremos Escúchanos Padre Para Que La Iglesia Entera Y Cada Uno De Nosotros Seamos Testigos Del Amor De Dios De Palabra Y De Obra Oremos Escúchanos Padre Petición De Bendiciones Para Carmen Josefina Quiroz Por Nuestros Hermanos Enfermos El Niño Gabriel Por La Salud También De Álvaro Manfredo Castillo Y Holanda Palazos De González Tantas Familias Que Se Encomiendan Nuestras Oraciones Ruguemos Ruguemos Al Señor Escúchanos Padre Acoge Señor Estas Esperanzas Y Anhelos Que Tu Espíritu De Amor Y Fortaleza Renueve El Corazón De Toda La Humanidad Para Que El Mundo Entero Reciba La Buena Noticia Que Vino A Realizar Entre Nosotros Tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Que Viva Y Reina Por Los Siglos de Los Siglos Amén Se Sientan Con la Colecta Y La Presentación De Dones Damos Inicio A La Liturgia Eucarística Recibe Señor En Esta Misa Mi Ofrenda Junto Al Pan Y Al Vino No Es Una Limosna Porque No Eres Bendigo No Es Un Pago Porque No Tienes Un Precio Lo Que Te Ofrezco No Es Lo Que Me Sobra Señor Esta Aportación Representa Mi Reconocimiento De Todo Lo Que Tengo Y De Todo Lo Que Soy Estudio Y Tú Me Lo Has Dado Y Mi Agradecimiento Porque Eres Mi Señor A Quien Ofrezco El Fruto De Mi Trabajo Para Las Necesidades Sostenimiento Y Engrandecimiento De Nuestra Iglesia Y Tengamos Lo Necesario Para Cumplir La Misión Que Nos Has Encomendado Amén Señor Te Presentamos Estos Dones De Pan Y Vino Que Hemos Recibido De Tu Generosidad Y Que Por La Acción Del Espíritu Santo Se Convertirán En Tu Cuerpo Y En Tu Sangre Ellos Expresan La Gratitud De Todos Los Pueblos De La Tierra Que Al Contemplar Tus Maravillas Sean Sentido Acogidos Por Tu Infinita Misericordia De Igual Manera Nos Presentamos A Ti Para Que Nos Concedas La Gracia De Seguirte Por Medio De Tu Palabra Y Seamos Disípulos Misioneros Esto Esto que te doy Es Vino Y Pan Señor Esto que te doy Es Mi Trabajo Es Es Corazón Mi Alma Es Mi Cuerpo Y Mi Razón El Es Fuerzo De Mi Caminar Toma Mi Vida Ponla En Tu Corazón Dame Tu mano Y Lléname Cámbiame A Mi Padre En Tu Carde Y Mi Vino En Tu Sangre Y A Mi Señor Renuévame Límpiame Y Sálvame Esto que te doy Mi vida es Señor Es mi amor también es mi dolor Es la ilusión mis sueños es mi gozo y mi llorar es mi canto y mi oración toma mi vida ponla en tu corazón dame tu mano y llévame dame mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre a mi Señor renuévame límpiame y sálvame oren hermanos y hermanas para que este sacrificio nuestro sea agradable al Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos Señor que con mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y la paz por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en tu lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y la muerte al honor de ser estirpe elegida sacerdocio real nación consagrada pueblo de tu propiedad para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable proclamemos ante el mundo tus maravillas por eso con los ángeles y los arcángeles en los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria diciendo santo 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 es el señor y del universo es dos cante cante sin cesar santo santo la creación cante 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 sin cesar santo santo la creación la tierra el cielo y el mar llenos de su odio estar cantado sana cantar al Dios rey que es inmortal santo santo es el señor y del universo es Dios cante cante sin cesar santo santo la creación cante cante sin cesar santo santo la creación bendito sea Jesús oh san salvador bendito sea el que viene en el nombre del Señor santo santo es el Señor y del universo es Dios cante cante sin cesar santo santo la creación cante cante sin cesar santo santo la creación santo 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 en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias te bendito lo partió y lo dio a cada uno de sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a cada uno de sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección ven Señor Jesús así pues para celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos que el Espíritu que el Espíritu Santo congrena unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en este día en que Cristo ha vencido al pecado y a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro Cardenal Gregorio Rosa con nuestro Obispo José Luis Escobar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalo a su perfección por la caridad te pedimos por todas las intenciones de los hermanos y hermanas presentes por su vocación su misión su salud su familia su trabajo su salud por la niñez y la juventud en sus estudios y actividades por tantas personas enfermas pidiendo por el niño Gabriel por Yolanda Palacios de González Álvaro Manfredo Castillo tantas familias que se encomiendan nuestras oraciones petición de bendiciones para Carmen Josefina Quiroz te pedimos también por esa paz en Nicaragua en nuestro país El Salvador en este mundo acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admíteros a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia a todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Madre Nuestra San José su Esposo los Apóstoles el Viato Oscar Romero Obispo y Mártir San Luis Rey de Francia San José de Calasanz y todos los santos y santas de Dios que vivieron en tu amistad entre los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos como hijos y hijas de Dios donde ese amor se derrama constantemente en nuestros corazones dirijámonos al Padre con la oración que Cristo nos enseña diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos líbranos Señor de todos los males y conceda la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino a la fe tu iglesia y conforme a tu palabra conceda la paz y la unidad tú que eres y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu en el espíritu de Cristo demos el saludo a la paz que quitas que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado que quitas el pecado de nosotros que quitas de nosotros poderos de Dios que quitas que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. La paz, danos la paz, danos la paz. El pan que sale de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre. Para los hermanos que van a recibir la Sagrada Comunión, es importante que antes de comulgar, mediten en lo siguiente. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental. Quien vaya a recibir la Sagrada Comunión, debe abstenerse de tomar cualquier alimento, al menos una hora antes, a excepción del agua y las medicinas. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que Tú eres el Hijo de Dios. Señor, soy el pan que les da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así ha hablado Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que Tú eres el Hijo de Dios. No busquéis alimento que perece, sino aquel que perdura eternamente. El que ofrece el Hijo del Hombre que el Padre os ha enviado. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que Tú eres el Hijo de Dios. Invitamos a todos los hermanos que no han podido recibir la comunión sacramental a hacer la comunión espiritual diciendo interiormente Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella devoción de los santos y con ese amor de María. No pudiendo ahora recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón y concédeme la gracia de la conversión. Virgen Santísima, muéstranos a Jesús y enséñanos a amarle y servirle. Amén. Ángeles y serafines, ayúdenme a adorar a Jesús sacramentado que acabo de recibir. Ángeles y serafines, ayúdenme a adorar a Jesús sacramentado que acabo de recibir. De pie, por favor. Oremos. Te pedimos, Señor, que lleves en nosotros a su plenitud la obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a perfección tan alta y manténnos en ella de tal forma que en todo sepamos agradar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios Todopoderoso aleje de ustedes toda adversidad y les conceda la abundancia de sus bendiciones. Amén. Que Él les dé un corazón tan dócil a su palabra que encuentre su gozo en los dones eternos. Amén. Así, siguiendo el camino del bien, avancen por la senda de los mandatos divinos y lleguen a ser coherederos del reino de los santos y santas. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndanse de ustedes, les acompañe siempre. Amén. Hermanos y hermanas, vengan en paz. La Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios. A nuestra Madre María, que nos siga acompañando en este caminar con alegría y gozo, diciendo juntos, Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora en su muerte. Amén. Que sigan teniendo un bonito fin de semana en el Señor. Felicidades, hermanos. Gracias, Padre. Hermanos, entonemos el canto final y permitamos que salga el Padre y los servidores de liturgia. Me quedé sin voz con qué cantar y mi alma vacía dormí en sequedad y pensé para mí me pondré en sus manos manos de madre me dejare en su amor y tu María hazme música de Dios y tu María anima tú las cuerdas de mi alma aleluya aleluya amén vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver